Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en Falando de Saúde, en Correo Televisión. Y la verdad es que yo estoy muy, muy, muy entusiasmada con el tema de que vamos a tratar hoy. Digo entusiasmada porque cuando empecé a leer sobre él, decía, bueno, no puede ser, esto es una maravilla. Me encanta. Se me van a ir todos mis miedos. Doctora Vanessa Rodríguez Mujico, gracias por venir. Gracias a vosotros por llamarme. El tema que vamos a tratar nosotros es el de la monitorización, vamos a ver si lo digo bien, neurofisiológica intraoperatoria. Perfecto. Bien, a mí la primera vez que me propuso hablar de este tema dije, esto qué es, y me imagino que nuestros espectadores están un poco más o menos como yo hace unos días. ¿En qué consiste esta prueba? En la monitorización neurofisiológica intraoperatoria nosotros lo que hacemos es el registro y el análisis de señales del sistema nervioso, desde el sistema nervioso central, cerebro hasta el más periférico, que son los nervios, pasando todo por la médula, durante las cirugías. Entonces somos un sistema de ayuda al cirujano a la hora de tomar decisiones, un poquito como el parque assist que llevan los coches, que si te acercas a una pared o a una columna pita, pues nosotros si podemos, antes de que se produzca algún daño neurológico, tenemos un sistema de aviso para alertar al cirujano. La verdad es que eso está muy bien. Yo desconocía que esto existía. ¿Es normal una reacción como la mía de desconocimiento? Sí, sí, sí. Ya los neurofisiólogos somos los grandes desconocidos de la rama de las neurociencias y la monitorización intraoperatoria, o sea, imaginar qué hacemos dentro de un quirófano en el medio de los cirujanos, los anestesistas, cuesta mucho trabajo imaginar que tengamos un papel ahí. ¿Esta prueba, esta monitorización se les practica a todos los pacientes o todavía está un poco restringido? En principio, ahora, se monitorizan solo las cirugías más complicadas, pero el objetivo es que se monitoricen todas las cirugías en las cuales esta técnica sea aplicable. Son monitorizables prácticamente todas las cirugías de raquis, o sea, de columna vertebral, en traumatología o en neurocirugía, sobre todo las instrumentalizadas, donde metes material como tornillos o en las que corriges curva. Son monitorizables muchas de las neurocirugías porque puedes dañar estructuras y también no solo para evitar el daño de estructuras, también podemos hacer un mapeo cerebral, ver dónde está el área motora de la mano, por ejemplo, o por dónde pasa el área del lenguaje, o esa cirugía famosa en la que están tocando el violín con el paciente despierto para ver que se conserve toda la vía aferente para la movilidad de las manos, que es un juego muy, muy, muy preciso como para tocar el violín. Exacto, sí, es que además tenemos aquí una diapositiva, a mí me resulta, vamos, imposible, y eso que es real, pero están interviniendo al paciente, le están extirpando un tumor cerebral y ahí se supone que hay un neurofisiólogo controlándolo todo junto al anestesista y el resto del equipo médico. Es monitorización del paciente despierto, por ejemplo... Cada uno está con la cabeza abierta. Sí, es difícil la neurocirugía, pocas, 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 porque algunos se pueden hacer a través de la nariz, efectivamente, pero sí que lo hacemos con control intraoperatorio neurofisiológico. Incluso en el área del lenguaje, personas que hablan más de un idioma los tienen guardados en sitios distintos del cerebro. Hay que mapear también los distintos idiomas, por ejemplo, para profesores o para intérpretes. Bueno, me parece... Increíble. Increíble, increíble, sí. ¿Cómo se hace esta técnica? Es decir, ¿va conectado a algún aparato? ¿Cómo es esto, doctora? Se hace a medida de cada paciente y a medida de la cirugía. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a grosso modo, colocar electrodos en la cabeza del paciente y después en las extremidades, en la cara, en las zonas que a nosotros no sean elocuentes de lo que se pueda lesionar. Por ejemplo, si tienes una lesión de la médula que pueda afectar a la marcha, dejas de percibir las señales en los pies. Entonces, colocas arriba en la cabeza y en los pies vas siguiendo todo por la pierna hacia abajo, que se corresponde con los distintos niveles de la médula para proteger del daño. Por ejemplo, esto que tenemos aquí. Vale. Que yo no lo entiendo. Esos son los potenciales que nosotros llamamos somatosensoriales. Esos son, por así decirlo, las autopistas tienen un sentido, pongamos, norte y un sentido sur. Como si vas de Coruña a Vigo o de Vigo a Coruña. Entonces, de Coruña a Vigo vendría a ser el área motora. Yo pienso que me muevo y la señal va hasta el nervio periférico y tú realizas el movimiento. Este es al revés, este estimulas en periférico y lo que captas es la vía sensitiva, la vía somatosensorial abajo y captas arriba en el córtex sensorial. Vamos, que con esto no se puede engañar a nadie. No, somos como los auditores de este tipo de cirugías. Intentamos verlo todo. Supongo que, bueno, yo pienso ahora que este tipo de monitorización debería ser extensivo un poco a todas las intervenciones. Pero no sé si el paciente es un servicio que puede demandar. El paciente es un servicio que puede demandar y en muchos casos debería demandarlo. Por ejemplo, en las cirugías de tiroides para proteger el nervio que va a las cuerdas vocales y que la persona no se quede con un problema crónico de voz. Por ejemplo, en las cirugías de próstata para intentar si se puede conservar la función sexual a través del nervio pudendo. En las cirugías de los neurinomas del acústico para proteger el nervio facial y que no perdamos la movilidad de la cara que, por ejemplo, nos permite cerrar la boca a la hora de masticar, a la hora de ver, nos permite cerrar los ojos para que no se nos quede el ojo seco, la expresividad y la capacidad de reconocernos delante de un espejo porque quedaría la cara completamente asimétrica por ese déficit. ¿Para que es tan fácil y es todo tan complejo? Bueno, es fácil porque es al fin y al cabo corriente y es complicado porque necesitas tener un buen conocimiento no solo de lo que estás haciendo sino también de lo que están haciendo los demás, no solo los cirujanos, también el anestesista, es muy importante. Me gustaría saber si existe la posibilidad de que aparezcan efectos secundarios cuando el paciente está monitorizado. A ver, nosotros lo que hacemos es todo dentro del quirófano, es todo muy controlado, pueden quedar marcas en el sitio donde se colocan los electodos, por ejemplo. Simplemente eso. Sí, o en los mapeos corticales puede haber riesgo de crisis epiléptica intraoperatoria. Al estar estimulando corteza, vamos, es muy, 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 muy excepcional. Yo a día de hoy no me ha pasado nunca, por suerte, pero estamos perfectamente preparados y tenemos medidas dentro del quirófano para actuar si eso pasa. También querría saber de qué manera se reducen las lesiones neurológicas, ¿no?, y en consecuencia los gastos derivados con la práctica de la monitorización. Nosotros al estar registrando distintas estructuras nos es posible avisar al cirujano antes de que se produzca un daño irreversible. También hay que entender que esto no es siempre al 100%. Muchas veces vemos el daño después de que se haya producido. Entonces lo que podemos hacer es volver nuestros pasos hacia atrás y el beneficio que se lo lleve el siguiente paciente. ¿Qué ha fallado aquí? ¿Cómo nosotros podemos evitarlo? ¿Cómo podemos evitar que otro paciente presente este tipo de lesión? Y lo que hace también es optimizar la tarea del cirujano, muchas veces permitiéndole ser más agresivo a la hora de retirar un tumor o a la hora de corregir una curva de una escoliosis. Tú, el hueso por fuera en una persona joven lo puedes dejar perfecto, pero la médula que es la que va por dentro del canal, que lleva años viviendo torcida, a lo mejor no le parece muy bien que la vuelvas a colocar donde tú crees que debería estar. Entonces se trabaja más tranquilo, es una red de seguridad extra. Y en cuanto a costes, si comparamos el coste de una monitorización intraoperatoria con el coste de dejar a una persona con una lesión irreversible, por ejemplo, un pie caído o la pérdida del uso de los miembros inferiores, lo que tienes que gastar en consultas, en medicación, en material ortopédico, no tiene comparación. Y el coste para el paciente no se puede medir de manera ninguna. También, o sea, con este servicio, el lesionado, digamos, o sea, ¿se puede saber en qué momento se ha producido un problema y por qué? Idealmente sí. Idealmente sí, porque llevas registro de lo que está haciendo el cirujano en cada paso de la cirugía y tú ves las señales, porque para eso las estás monitorizando. Nosotros tenemos unos signos de alerta que cuando los vemos alertamos al cirujano para que pare de hacer lo que está haciendo. Si ha hecho alguna maniobra que pueda ser la causante de esta lesión, revertirla, darle una oportunidad al sistema, al organismo del paciente para recuperar si es posible, porque a veces no es posible. Por ejemplo, a veces si el nervio está tan embebido en el tumor y tú el tumor te lo tienes que llevar porque está en riesgo la vida del paciente, pues se siente mucho, pero la vida del paciente es lo primero. Ahora nosotros vamos al máximo, vamos a que conserve la vida, la función y que no eche nada de menos después cuando se despierte. Eso es una maravilla. ¿Desde cuándo se hace esta prueba? Porque le digo lo mismo que al principio, yo no sabía que existía, sabía que había un control en quirófano, pero sobre todo por parte del anestesista y de todo el equipo que forma... Sí, tenemos que jugar todos con todos. Pero de verdad que yo no sabía que por algo hay que pueda saltar, se le pueda avisar al cirujano y decirle, pare. Tú párate a pensar que el cerebro lleva corriente, ¿no? O sea, es electricidad, es un sistema eléctrico. Entonces tú, de la misma manera que puedes medir con un amperímetro el potencial de acción en un cable, en un tramo, en otro tramo, tienes que poder hacer lo mismo en el cuerpo humano de una manera u otra. Estamos hablando muy para entendernos, pero si es corriente tiene que ser medible. Lleva haciéndose muchos años y se va a hacer cada vez más, porque hay dos sentencias del Tribunal Supremo donde le preguntan al cirujano por qué no realizó monitorización neurofisiológica intraoperatoria y por razones legales, como la medicina está siendo cada vez más exigente en ese aspecto, creo que es una seguridad extra que se va a pedir cada vez más. Yo creo que, yo llego un poco a la conclusión de que con esto ganamos todos. Gana el paciente, gana el profesional y gana también el sistema. Sí, ganamos todos porque tenemos un sistema mucho más seguro y auditable, que es muy importante también, o sea, es importante no fallar, pero también cuando se falla es importante saber por qué se ha fallado, para que no se vuelva a repetir el mismo error. Pues con esto aquí lo dejamos, doctora, no tenemos tiempo para más, pero yo creo que ha quedado lo suficientemente claro para que nuestros espectadores, e incluso yo misma, sepamos que, bueno, si por desgracia nos tenemos que someter a una intervención, que mejor que no sea así, pero... Me siento mejor que no. Pero, bueno, sabemos que podemos solicitar este y uno va a entrar al quirófano mucho más tranquilo. Bueno, esa se supone que es nuestra misión. Les recuerdo que la doctora Vanessa Rodríguez Mujico está en HM La Esperanza, forma parte del grupo HM Hospitales, quien patrocina este espacio. Y hasta entonces solamente les puedo desear que tenga una muy feliz semana. Y ya saben, nos vemos el próximo día aquí con más temas, con más invitados en Falando de Saúde. Así que hasta entonces nuestro mejor deseo, salud y suerte. ¡Gracias!